Bueno, una vez, después de que hayas, si gustas, habido eliminado a los Bokoblins Yo dejé a Link aquí durmiendo Y de pasada, mira, vamos a descartar un arma Pero la voy a volver a tomar Vamos a descartar esta buena arma Vamos a agarrar esta lanza Y la vamos a prender de fuego Y plak Ya, ya no es necesaria Y recupero mi espada de rayo Pues bueno, ya que aquí lo único que había eran unos cuantos picantes Podemos hacer lo siguiente, mira Yo con tres bastaría, mira Le vamos a cocinar Pimientos salteados picantes Siete minutos para el fuego Bueno, esta es una opción Puedes cocinar pimientos picantes O el viejo que te encuentras aquí al principio Puedes ayudarle Está en una cabaña No me acuerdo que tan lejos de aquí Puedes irte al hielo de una vez Pero él te da una prenda especial De una vez te lo digo Y una vez que le ayudas Mira, vamos para acá Sería esto lo que vamos a obtener con él Túnica forrada No está mal, la verdad A mí me agrada como está hecha Una buena hacha Solo permíteme recordar dónde estaba Porque hace unos varios años que no juego breda así desde el inicio Uh, mira, hongos de Hyrule gratis Una bellota Una bellota A veces Y si traes la energía, estamina o resistencia Para subir estos lugares Encuentras huevos Ahí están los ves Y la mayoría de las veces hay Colox Ok, mira, es por aquí Y ya que no tenemos la parabela o la delta No te aconsejo más que ir un poco lento Y seguro ¡Wep! Ir, pues, por aquí Digámoslo Y según recuerdo O puedes llevar ya sea esta ropa O esta, así normal Te diré que me agrada más esta En mi caso Veamos Y, pues, también puedes subir a los árboles Y hay más huevos Veamos Aquí es una paloma Te digo, hace bastantito Bastantito Que no juego breda Así en el inicio Y ya que mi amigo Decide iniciarlo Pues aquí unos pequeños consejos Aquí te encuentras un colito ¡Qué bonito! Necesito una almohada de esos Aquí hay de estos Bokoblin Y así tú decides enfrentarlos Yo siempre me dejo ir contra ellos Sin ningún plan Son solo Unármelos Y no dejar que vivan ¿Lo ves? Son malos Ahí está Yo digo que si traes las flechas suficientes Los puedes eliminar sin Mayor dificultad Ya que ellos te pueden dejar un arco No es tan bueno Pero Bueno Puedes emplearlo ¡Wep! Oh, sí, sí, sí Era lo que andaba buscando Y te dejan flechas Cinco Por cada uno en torre que te lleves O sea, diez Bien No sé No recuerdo Aquí continuando Perdón Había una fogata Y en esa fogata Estaba el viejo Pero vaya que no No recuerdo el punto exacto Dame un momento Aquí Si tú decides arriesgarte Y dices Bah, me la ¡Ay! Ya saben Sudan las abejas Agarras la miel Corre link Y si decides arriesgarte Aún más Pues ¡Uy! ¿Por qué no sale? Ahí está Hay un Petrarock Que no te aconsejo ir contra esta porquería A menos que vaya ya bien equipado No es difícil Es Petrarock o Talus Mira Si las abejas me dejaran en paz El sujeto va a arrojarnos los brazos Y ya que la energía que tenemos No es mucha Solo es correr Rayos Y una vez que el segunda Mira Tienes la opción de Quítate Subir por detrás Si me dejase O si le impudiera Esto era increíble Ahí está Armas ¿Con qué armas lo puedes destrozar rápido? Si te encuentras un mandoble de soldado tirado Adelante Es muy buena opción Pero ya que si no traes eso Pues con un arma o una mano Mira Ya que esta arma que yo traigo Si es un poco muy rota Ya No duramos nada Pero la verdad Si te aconsejo ir Sobre seguro Contra esta porquería Te va a dar mucho ámbar Al principio Que lo puedes vender Ya fuera de aquí Y pues Ir comprando cositas Así más funcionales Bien Lo ves Ahí es una espada oxidada Te vas encontrando Cositas así por el estilo Veamos Veamos Rayos Que no me acuerdo Donde está la fogata Con este anciano Uh Mira Ten cuidado Porque ya cuando son aquí Así muchos O Le haces como un amigo Que te actifica Como a llegar O te pones loco Como yo Simplemente Llegas y Empiezas a hacer desastre Bien Adiós al arco Una cosa Si traes escudo Bien Si no Uy No te enfrentes A estas porquerías Si estás como yo Loco Pues si te lo aconsejo En serio Ya se Va A romper Que mal Eh bien Conseguimos otro filete La verdad Yo si llego Sobre de No pasa nada Los voy a atacar En serio Eso es lo que sube Que miseria ¿No? Veamos Ya que mi arco Se ha destruido No No pienso gastar Ningún otro Primero Pienso eliminar Este infeliz Uy Se me olvidó Que no traía espada Pensé que Te iba a traer La de madera Ve Incluso di la vuelta Para que no me alcanzara El ataque Del otro Loco Que está ahí arriba Y si me dio Vamos Link Bueno Ya una vez que acabamos Solo llegas con este Y ¿Por qué me andas atacando? Vaya Que asco de arco Pero lo voy a tener Que agarrar Ahora si Ya estamos en condiciones De Inicio Que asco de arco No recordaba Que sufrimiento Era llevar uno De estos Ojo Que solo por usar El mandoble Este Me da ese plus Ya que me den Mis manzanas Asadas Veamos Que arma Bueno ¿Cuánto tiene esta? Pues empleo esta Ahora si Llevamos armas En condiciones De inicio Y arco Y flechas En un principio Creo que lo más Que consigues Son arriba De 20 flechas Como mucho Y si te esmeras Un ratillo Si consigues más El arco Que yo traía Era de un centaleón De los enemigos Más rotos O sea que Donde estamos Puedes conseguir Buenas cositas Mira Aquí de hecho Hay una fogata Donde puedes descansar Con Link No lamento Mi garganta Se pone así De tarada A veces Todo esto Lo puedes prender En llamas Y este sujeto Si encuentras flechas De fuego Pues Aquí va a ser eliminado Pues tienes el cuidado Con estas cosas ¿No? Ahí está Ya que los hemos eliminado Esperamos a que Él dispare bien Y disparamos nosotros Se le da directo a cabeza Pues es un insta kill Y listo ¿Qué te dejan? ¿En serio? Pura basura No, te recomiendo Venir aquí La verdad Esperaba algo Bueno Puedes recoger Más flechas Que siempre sirven Pero En serio Que estafa Me acaban de estafar Después encontrar Un escudo Boco Una porra Boco Que son basura La verdad Pero Aún así Dejan recuerdo Donde estaba El lugar Donde está Este viejo Y te digo Para obtener Rápidamente La túnica Ya saben Dejen comentarios Si gustan Que continúe Así Con estos De ellos Donde está No